yendo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo de el vídeo es el tercer capítulo no puede subir el primer capítulo porque tuve algunas complicaciones para poder grabar pero ya en el tercero pude grabarlo sin pedo ni nada pero ahí güey aquí me está siguiendo este güey la gordita sexy le vamos a llamar y no creo subir el primer capítulo pero si los demás ya este es el tercero pero espero poder subir los demás ay güey aquí me queda este güey correle, correle, corre, corre joder ya se canso correle güey debemos, 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 debemos uy, subenemos las escleras ahí viene, no, ahí viene todo su crew todo su bandera, todo su crew ahí viene todo suave que dice que no es perfecto, a ver si los doy el tío Hummm que es muy petazos si, que me dejando ese güey aquí se bajan Bajan, bajan Ahí está ese vato Ya lo vi ¿Dónde estás? Carajo Carajo Ahí viene Me está Me está ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me parezco? No culo ¿Qué me voy a correr? Maldito sonido ¿Dónde está la sierra? No lo veo No lo veo Ay, hijo de tu monja ¿Qué está aquí? ¿Qué me parece? ¿Crees que con una granada de la espalda? Y que no le doy No, mejor ahí no le voy a andar dando No, es que se ve a gastos de anodos No, es que se ve a gastos de anodos No, es que se me fue muy bajada Ah, era, aquí hay que aprovechar, era Con la escopetita, era ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! Aquí, escopetita, escopetita, escopetita ¡Cómala, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Córrele, güey! ¡Chín! Me pedo A la otra sí la pasamos Sí La pasamos fácil Maldita gordita sexy Sí ¡Joder! En esta sí la paso, yo que sí la paso ¡A huevo! ¡Córrele! ¡Venga! ¿A dónde vamos de acá? ¿Eh? ¡Sprintar! ¡Sabemos con mi! A ver, hay que ver acá ¡Mmm! ¡Culos! ¡Cringuita! Tampoco Hay que meternos a a la... pinche droguita, güey Según yo la tenía acá, pero no A ver El menú Acá está, era el botiquín, eso ¡Pup! A ver El pedo Todos drogaditos, pero no El pedo El pedo se quita ¡Ándale! El pedo Con esta ganta ¿Qué pedo, güey? Dos, cuatro, seis ¿Lo ponemos acá? No, acá Acá Con la galleta Acá ¡Bien! Copeta Tiene que morir la gordita sexy, güey No sé ¿Qué es? ¿Qué es? Capaz, si me arrimo, ¿crees que se sabe al culero? ¡Uy! ¡Córale, güey! No A ver si me sale el de la escopeta acá arriba No Juga Genial Debe de haber algo para cortar esto Una motosierra o algo así Como motosierra Ya se viene lo bueno Ya se viene lo bueno Otra vez Esta es la segunda Cuchicerdo ¿A qué apuntamos? Suelta, suelta ¡Se soltó! ¡Ah! Tómala Que no le atinemos ¡Ay! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! Aquí está su compa ¡Córrele, güey! ¡Discensa! Por acá, por acá, por acá Ahí está su mamá Ramona ¡Ah! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! No, el gordita sexy, güey Hay que esperar ¡Córrele, güey! Que lo vamos a esperar ¡Carga! ¡Arre, güey! ¡Tírale, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Tómala! ¡Yee! ¡En tus cacahuates! ¡Otra! ¡Pom! ¡Tómala! ¡Eh! ¡Qué pena! una granada córrele, córrele no, no, córrele aquí, granadita, granadita apuntamos y, espérate, espérate ahora sí, ya otra uy, te besito carne fresca uy, bellita tómala muerto, a huevo qué pro su hija, la segunda hija cómo viene Rubik se enojó se enojó su abuelita es vato, güey su abuelito mire, eso quedamos con la cierra ¿no? no, pues sí aguantada el huevo, compro otro botiquín si tiene otro no me acuerda ahorita vamos a sacar es que sí, ahorita ese canso huevo uy, que sí tengo Pues otra mareadito No hace daño Lo malo es que yo no tengo Un pedo ¿Vamos a ir por acá? ¿No? Por acá Ahí era una caja Creo que en estas también Ah, qué pedo También son trampas Creo que vienen adentro bombas Simón Trampa Que codos A ver acá Uy, que codos Granijo, creo que acá está otro No, ese no es Joder Uy, botecito Hasta acá Mil ¿Cuánto? Uy, 500 Ay, cabrón ¿Qué pedo, güey? ¿Quién está ahí? Joder Ahí es donde te sacan el pedo con caca, güey Sin balas, güey, nomás Llevámonos a la chota de aquí No quiero ir a grabar ¿Dónde era? ¿No te acuerdas? Uy Joder Joder Culeros O vamos para acá arriba Sí Ahí quería trunarle, pero No traigo granadas Ni pedo Vamos para acá arriba Pinche gordita es ese Se puso el tiro Una tuya y una ella Una mató Escuchen al niño rata Uy, poeta Girote cerador Algo es algo Mil Huevo, mil Para que llegue hasta abajo Joder Me ha quedado sin balas Uy, cajita Granada, eh A ver, vamos todo cuarto para acá Te siento que hay alguien adentro Cuácalas Unos doscientos, quinientos ¿Te gustan? Doscientos Mmm, qué cosas, eh Sí No dan nada, güey Vámonos a la barriga Quiero ir a grabar ¿Dónde era? Dice que opacada Vamos a Para poder subir este El siguiente Editarlo Este video Like y suscríbanse Mmm, mapa Que me enseñarás Doña Uy A ver, ¿por qué me dejas guardar? Venga conmigo Voy contigo Te pedo ruga Coño Viendo el trasero ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? No es muy habladora Cula Te estoy hablando Ey Ey Te estoy hablando, cula ¿Qué será? ¿Qué pedo? Ey, cula Te estoy hablando ¿Un detectivo de castellanos? Te pedo ¿Tiene una llave como esta? Tengo dos puñetas Con llaves como esta Podrá abrir estas puertas ¿A poco sí? ¿Cuál ves? El contenido es suyo Por favor, no duden volver Cuando lo necesiten Cállate, pinche, cula Voy a besar a la juntita sexy Vamos Diez me queda Cállate, cula Arriba Abajo Abajo Ahí abrí una Arriba Cállate, cula Ahí está Ahí está Venga Bueno, eso es todo por hoy Nos vemos Hasta pronto Nos vemos en el siguiente Video La continuación O Cuarto capítulo Adiós